La Comisión Nacional del Agua advirtió que las lluvias torrenciales esta noche serán en mayor presencia en Veracruz, en el norte de Chiapas y Tabasco, por lo que pidió a la población estar atenta a los llamados de alerta de las autoridades. Mientras tanto, al norte del país y las zonas altas del centro de México, las temperaturas bajaron de manera drástica y en algunos puntos se acercaron a los 0 grados centígrados.